Primero que todo, que era esa agenda que, muchas gracias por, últimamente se agendó, pero me gustó mucho porque realmente que era, eso fue mi primera visita a Misiones, como trabajo anteriormente para viajar a Iguazú, a otras turistas, yo he viajado, pero como trabajo primera vez, y estaba reuniendo con viceministro y ministro, vicegobernador, pero vicegobernador y ministro, y que realmente que no lo sabía, que acá tiene escuela de robótico, y tanto como tiene conocimiento de programación, y como nuestra compañía, NECA Argentina, dedica no realmente a automatización, pero sé que estamos desarrollando un poco de software para los países de Latinoamérica, de nuestras subsidiarias, entonces que ya estamos hablando con ministro de producción, vamos a buscar si hay alguna coincidencia, si hay algún cambio de opiniones, si es posible podemos hacer intercambio, ahora, eso no sé todavía, yo no soy de ingeniero y que no sé hasta dónde podemos hacer, pero sumamos nuestra experiencia, que aquí hay misiones, hay un buen talento para programación y la robótica. La parte del agro, a los cultivos, la agricultura, ¿le interesó también? Eso sí, o sea que eso para el mundo de sistemas, es también de moda, pero hay muchas competencias, y este momento que era, bueno, somos japoneses, originalmente no tenemos tantas soluciones, pero, bueno, estamos poco a poco, queremos aprender en esa área. ¿Lo veíamos sorprendido por la cantidad de alumnos que tiene en la escuela? Eso sí, primero que todo que me comentaron que casi 2.000 personas, alumnos, 1.400 personas están afiliados en esa escuela, y yo dije, ¿dónde hay espacio? Bueno, porque cada bien es acá separados. Y eso quiere decir que yo imagino y yo veo la gran iniciativa del gobierno de misiones y para aumentar la capacidad de educación, para mí es que eso es muy importante para el desarrollo de industria.